Las 9 y 5 de la noche, pegado al título de Mauro Masse, vienen Jocas y Tamborini para relatar y comentar 25 de agosto, Verdi Rojo, por el metro de básquet. Está sacando la pelota Arismendi, golpe de cabeza de Alté, llegaba por el otro lado Nathanael Guzmán, dividió el balón, sacó Fracchia, despeja Fracchia, el balón se pierde afuera, lateral para Wander, 3 cuartos. La nueva Pepsi de un litro no relata nadie, se vende sola, a 64 pesos, irretornable. Le pega Ferreira el primer palo, domina mal, ¡y dispara! Gol, Cosentino, Gol. Gol, de Wanderse, Cosentino, el pibe Luciano, Cosentino que había ingresado minutos atrás, El mal despeje de Orihuela al borde del área chica Y la pierna zurda de Luciano Cosentino Le cambió al pibe Fue un caramelo en la puerta de la escuela Y la magna a guardar Estén en el esfuerzo de Bruciana Y en la hora, una noche más que Wandergar de Riviera En la hora, Cosentino llegó Gana el gol, pero cero Bueno, la noche de Cosentino, ¿no? Porque había ingresado Porque el partido pintaba para un empate Para un cero a cero Porque el partido no había sido bueno Pero claramente Wander Había cambiado la característica en el segundo tiempo Ya no había sido el del primer tiempo que había sido dominado Y en el final del encuentro Ya con los minutos de adición Aparece Cosentino Aprovechando un error Enorme en la zona defensiva Le pegó de pierna izquierda Sorprendió a Bruciaga Y en el final Parece victoria bohemia Golazo de Colono Sport 890 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!